La verdad es que hoy no me quiero poner en analizar lo que pasó de acá un año atrás, porque no me parece el momento. Es un día triste para el joque argentino, no es el femenino, que da la forma de sentirán de esta verano fácil. Como dijo el Chapa, esto lo vivimos cuatro años atrás, creo que las sensaciones se cambiaron. Quizás hoy nos sentimos un poquito más abrumadas por el estadio, lo habrán sentido ellas en el 2010, y no pudimos jugar de la mejor manera, como juega Argentina, realmente el rendimiento no fue el mejor. Una lástima, nunca nos pudimos sacar en todo el partido de los nervios. Así que, pero bueno, acá no termina, por eso te contesto, porque no quiero hacer ningún análisis, porque todavía sigue el torneo. Argentina tiene que levantarse anímicamente para jugar el último partido y tratar de ganar una medalla de este mundial. y después habrá tiempo para analizar todo lo que se tenga que analizar, de los cambios de entrenadores, del sistema de juego, del reprimiento de los jugadores y demás. Hoy me parece que no, en ese momento. Bronca, tristeza, la verdad que muchas emociones, porque... No sé. 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 Soy mundial y la verdad tronca de no poder brindar un 26% a mis compañeras y no poder disfrutar todo el mundial, pero bueno, por suerte tuve la capacidad de jugar muchos años con la camiseta argentina y voy a disfrutar conmigo el partido tratando de ganar la playa Bueno, me amasé mucho para poder jugar un mundial y quedar afuera de dos partidos me generó mucha bronca, pero una vez dije por otro lado las chicas se van a tener que empezar a acostumbrar a jugar sin bien la cancha, así que a veces no es mal que por hoy no venga Por suerte voy a estar en el último partido Obviamente no me pude, no puedo jugar 100%, no me sentía fina, trataba de dar lo mejor en otros aspectos pero no me sentía bien Y bueno, eso